Desde niño, el equipo favorito mío no era Las Águilas. Yo no te puedo decir a ti que yo esperaría la llamada de Nelson. No, si surge la llamada. No, yo le escribí y me le paré al lado de Billy Barnes. Yo le dije, la próxima vez que tú me hables a mí en ese tono, no te vas a quedar dientes en la boca. Si hay un latino y un americano, Ale siempre se va comentario positivo por ese lado. Ah, no, yo soy dominicano, yo soy un plátano, qué sé yo qué. Cuando hay que apoyar, él nunca lo hace. Le dije lo que es y dije, oye, que tú eres falso. Bien, amigos, saludos. Bienvenidos a otro episodio más de Abriendo el Podcast. Gracias por estar en sintonía como de costumbre. Gracias a todos los que comentan. Sugerir que compartan video, que se suscriban en esta nueva modalidad de crear contenidos, de que le den a la campana y de que sugieran cosas. Gracias a todos los que comentan de manera positiva, que yo creo que ha sido la mayoría. Saludos, Bian. La gente vio el cartel. Tú sabes que Carlos Gómez tiene un tema. Ya todo el mundo sabe que es el que viene. Yo creo que Carlos Gómez tiene que ser el único pelotero de República Dominicana en la historia que ha pegado una frase que se usa en el diario Vivir. Totalmente. Todo el mundo dice, y fulano. No, es el final. El final es una frase ya de República Dominicana. Totalmente. Lo que pasa es que le mete el acento del cibao también. El final. El final. Por supuesto, gracias a la gente que nos ve. A todos ustedes sigan suscribiéndose, que nos permite poder crecer en el canal. Nuestra gente de Patreon, la comunidad de YouTube. Y esto llega gracias a Génesis, que será parte de esta entrevista. Gracias a Moviluno. Y por supuesto, gracias a Betgris, que nos permite también estar con todos ustedes. Haciendo este esfuerzo. Erika Almonte nos decía en la entrevista hace unos días que estamos haciendo un esfuerzo grande por poder traer gente que la gente quería ver, que la gente quiere escuchar, llevándolo al campo de terreno donde ellos se sientan cómodos. Y por eso tenemos un hombre que cada vez que habla lo hace de manera muy plena y muy sincera. Y eso nos llevó a invitarlo hasta que se nos dio. Aquí está el señor Carlos Gómez. Compadre. Que lo quieran, hermano. Placer de tenerte aquí. Un brindecito de una vez. Como debe de ser, como debe de ser. Gracias a los amigos de Génesis Salud. Carlos. La gente que si bebe, si está viendo un café, viendo la entrevista o bebiendo un traguito, una cerveza. O agua. El tema es que se beba algo y que comparta. Hasta agua. Búsquele agua. Claro. Con su señora. Juguito. Búsquele ahí y comparte con ella, como debe de ser. Carlos, nosotros teníamos tiempo buscando esta entrevista. Te escribí, te llamé. Y quiero decir públicamente que Carlos Gómez dio un viaje desde Santiago a los Caballeros hasta la capital para venir con este compromiso a hablar largo y tendido. Claro, como tú lo acabas de decir, hace un tiempo que teníamos pautas de entrevistas, pero por cuestiones de viajadera, cuestiones familiares que tenía que darle prioridad, los negocios, siempre la poníamos. Pero dije, no, esta semana hay que sacar un día para ir y cumplir con este compromiso. Y más que yo veía mucho de otro equipo aquí, tenía que venir a representación. Ah, espérate. ¿De qué equipo, por ejemplo? De Liceo, pero esto estaba obvio. Y dije, no, tenemos que venir a representar el Cibao aquí. ¿Tú sabes qué pasa en el Cibao? La gente quizás no ha entendido de que, y me doy cuenta con ello, por eso las águilas son tan importantes, de que los peloteros grandes de las águilas, en su mayoría, viven en Santiago. O en el Cibao. O en el Cibao. Luis Polonia. Santiago. Santiago. Tony Batista. En el Cibao. También Cibao. Gelo Diloné. Cibao. Gatico Martínez Cibao. Tony Peña. Félix Fermín. Carlos Gómez. Chilote Llena. Tony Peña vive en Santiago. Tony Peña vive en Santiago. Santiago de Montecristi. Sí, porque yo sé que Tony es de Montecristi. Chilote vive en Santiago. Sí. Entonces, ya nosotros hemos hablado en reiteradas ocasiones que vamos a hacer un tour para ir a Santiago. Se va a llamar el tour del águilismo. Sí, señor. Donde vamos a tener a los representantes. Carlos se fue adelante y a Carlos está como primer bate. Como debe ser. Hay un tema, Carlos. Todo el mundo sabe, o la mayoría de la gente sabe, lo que hace un pelotero cuando está activo. Se va nueve meses para Estados Unidos, rutina, llegan al play al mediodía, a la noche. Carlos Gómez, ¿qué hace ahora que no está jugando pelotas? Un día de Carlos Gómez cuando no es pelotero activo ya. Tú sabes que yo no tengo una agenda, un itinerario ni nada. Yo normalmente me levanto, a menos que tenga algún compromiso. Ok. Pero yo me levanto y dejo el día que sea el día. Pero tú llevas a tus hijos al colegio. Oye, qué bonito. Yo dejo que el día sea el día. Coño, pero eso no me puede decir la gente que tiene cuarto. Estamos sanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues tú llevas a tus hijos al colegio. Mira qué pasa. Yo me retiré en un momento en el cual yo podía seguir jugando. No, quizá no al nivel que yo lo hacía antes, pero sí podía seguir jugando. Un cuarto of field, un of field veterano que te podía jugar una buena defensa, tener un buen corrido de base, o sea, un buen líder en el club. Pero veía que sacrificaba más de lo que iba a ganar. Entonces me retiré, me dediqué a mi familia, a mis hijos. Un día lo llevo, un día lo busco. Me levanto a acompañarlo en su preparación muchas veces. Y nada, está ahí para cualquier cosa que se necesite en la casa. Voy y doy visitas médicas por las empresas. ¿Cómo las cosas? ¿Cómo visitas médicas? Explíquese, Jim. Unas visitas. Tú tienes la fábrica de media. Fábrica de media hora allí, media hora aquí, las empresas, las inversiones que tú tienes. No las inversiones, porque yo tengo dos negocios en Santiago, que es una ferretería y una constructora. ¿Cómo? ¿Y tú vas a ir a visitas? Yo voy a visitas. Muchas veces hay que ir, especialmente en la constructora, a hacer negocio con otra constructora para conseguir trabajo. O sea, recitando y cobrando. ¿Ah, sí? O tú te sientas con una macota, chequea lo tuyo, aquello. En los pagos siempre soy yo que voy casi siempre y recibo los cheques, los mando a depositar. Me mantengo en esa onda. Ahora, siendo miembro de la Asociación de Peloteros, tengo un rol que hay muchas videollamadas, Zoom, que tengo que estar dando mi... Como el sindicato de Grandes Ligas. Dando mi asesoría. Y saco mi obra para eso. O sea, tú te mantienes ocupado. Me mantengo ocupado. Pero Carlos también está involucrado en la LNB. Está diciendo algo clave. Con mi perro también. ¿Con qué? Con mi perro. Ah, que tiene un perro. Tú estás diciendo algo clave. Porque nosotros históricamente hemos visto muchos peloteros que en bien o en mal, han generado mucho, pero luego lo pierden. O sea, me llama la atención que tú dices que tú personalmente estás atento a tu negocio. De que tú estás ahí el día de lo pago, que el día que cobra, se cobra. Porque hemos visto que históricamente hay peloteros que invierten, se lo dejan a otro y lo quiebran. Y le llevan todo el dinero. Mira qué pasa. Hay un tema con eso. ¿Cuál es el tema? O sea, cuando tú te metes en negocio que tú no sabes, casi siempre tú vas a tener pérdida. Y esos negocios que yo tengo, yo, eso fue improvisado. Eso no fue de que, ah, no, voy a poner una ferretería, voy a, no. Yo tengo un equipo de trabajo que manejan mi finanza. Que mi dinero de mi pelota, eso está ya acotado en Estados Unidos, un 90%. ¿Cómo? O sea, el dinero que tú generaste, tú lo tienes... No, yo no uso eso. No topa eso. Yo tengo el negocio de la ferretería. Yo era un inversionista normal. Yo apretaba. Yo vio la oportunidad que yo dije, oye, ¿sabes que ya yo... Ese interés que ustedes me pagan, a mí me interesaría más ser parte de la compañía. Véndanme un poco de acciones. Me vendieron un 20%. Y ahí, pues, ya yo fui comprendiendo, entendiendo, analizando, tirando números. Digo, pero déjame ver ahora si me venden otro por ciento más. Y llegamos que... Yo compré un 50% de la ferretería, pero eso, ya eso llevó un... un tramo de que yo tenía casi cinco o seis años negociando con la ferretería. O sea, ya entendía un poquito de... O sea, si yo te llamo ahora mismo que tú has visto un par de vlogs, varillas, gravillas, cementos... Carlos, mamera... Yo no te voy a dar precio. Tengo mi hermano y mi sucio que sabe de eso. Pero sí, antes del tren negocio te empapaste del tema. Exacto. ¿Y cómo se llama la ferretería? Ferretería La Fuente. Ah, pero eso es famoso. Sí, Ferretería La Fuente. Santiago es famosa. Yo lo que veo, Carlos, es como que tú, en el proceso activo de jugador empezaste a estructurar qué ibas a hacer en el retiro, como que te planificaste, ¿verdad? Claro, mira, yo al principio de mi carrera recibí unos muy buenos consejos de personas que fueron, que son clave en mi crecimiento como persona y como atleta que fui. ¿Quiénes fueron? Que fueron Pedro Martínez, Carlos Beltrán y Moisés Salud. Oh, you know, Mets. Tres caballos. Entonces, desde que yo llegué a Grandes Ligas, desde antes de eso que me metieron al roste, que yo estaba en entrenamiento Grandes Ligas, ya yo me rodeaba de ellos y me empapaba de cómo ellos se manejaban su vida económica. Caballos como pelotero y caballos en eso también. Como ser humano. Y entonces, yo aprendí a manejarme con el vivir. Yo fui a Ligas Menores, yo ese año me fui para AAA. Ya en AAA, en ese momento era que yo ganaba más dinero porque estaba en el roste y eran como 1500 dólares creo que me llegaban. Cuando yo venía, el año anterior en AA de ganar 500. O sea, yo decía... El triple. Esto era mucho. Entonces, yo iba ahorrándome, ahorrándome y cuando subo a Grandes Ligas que ya era el mínimo que en ese tiempo eran 380 el mínimo que me llegaban los cheques de 20 mil dólares y yo, ahora otro asunto. Fui a abrir mi cuenta, empecé a organizarme de que enépteme lo que necesito de esto, voy a guardar para esto y cuando me empecé a organizar desde cero como quien dice, cuando empecé a hacer dinero de verdad ya tenía una base y desde que yo estaba, desde que subí a Grandes Ligas ya estaba con PMC que era una compañía que tenía scope boards de manejo y de asesoría financiera. Ah, pero espérate. Espérate. Es que tú es un loco como la gente... No, que un loco. No, que un loco que aquello porque... A mí me gusta que sigan pensando así. Ah, pero tú sabes que la gente se ve como un tipo eléctrico digamos, acelerado. Sí. ¿Y Nona? Lo que yo demostraba en el terreno de juego eso era lo que yo demostraba en el terreno de juego. Fuera del terreno de juego son otras cosas. Tú te retiraste con 32 años. 34. Vamos hablando. ¿Qué edad tú tienes hoy? Voy a cumplir 37. 37. O sea, tú te retiraste de la pelota dominicana en el campeonato de 19-20. Sí. La última jugada que hace Carlos Gómez en su carrera... Vamos a hablarle de eso. ...contra el ICEN en el partido que duró dos días. El día de la lluvia. El día de la lluvia. Una de las mejores jugadas más espectaculares que se ha visto en esta liga en los últimos 20 años. Por el momento... Por lo que implicaba, por los equipos que se enfrentaban... Y el paso en la final. Bueno, ahí si esa pelota picaba se acababa todo. Sí. Vamos a hablar de eso porque yo quiero que él hable detalladamente de ese tema porque yo sé que a los... A los aguiluchos le interesa ese tema y hablar de Carlos. ¿Sabes que? Carlos debe de ser de los pocos peloteros que se ha retirado a esa edad pudiendo seguir jugando pero ya con su vida estructurada y planeada porque... Estaba sano. En ese último año que fue 19-20. Carlos, pero tú como que amagaste después para el próximo año se robó una... Dice que tú ibas a jugar. Ese año, ya me deciste algo, él cobró un dinero que lo donó. Su salario con las águilas y las cibagueñas lo donó una fundación o me equivoco. Completo, completo. ¿Verdad? ¿Tú amagaste para la próxima temporada? Mira, honestamente yo tenía oferta para Estados Unidos pero con la liga menor y yo... Yo hacía el equipo porque yo estaba en forma y estaba bien pero desde el principio que yo empecé ya que me establecí en Grandes Ligas siempre tenía el sueño de ir a jugar por lo menos un año para Japón y tuve oferta de Japón y tuve oferta de Corea pero ahí mismo entra la pandemia y me dije yo bueno, yo empecé el lado y eso empezó por ahí por eso una cuarentena como de dos meses si no hubiese estado la pandemia yo hubiese jugado un año más y hubiese jugado otro año Lidón Lidón ¿Y por qué lo del interés de Japón? ¿Por el tema de la cultura? Tuve la experiencia de jugar con varios japoneses y veía como ellos eran sus tradiciones su amor por el otro y dije me gustaría y allá vi lo intenso que son los fanáticos que siempre están apoyando y dije yo creo que yo allá me vuelvo a un show voy a hacer final tú querías sentir esa vibra pero Carlos Gómez ahí tú sabes que yo veo a veces y yo lo voy a preguntar después para que me hable de eso yo a veces veo a Siri y yo veo como a Carlos Gómez joven te voy a preguntar después qué a ti te parece el estilo de juego porque son estilos de juegos similares obviamente Carlos en su momento era un proyecto más cotizado para para béisbol de grandes ligas pero yo veo a veces como a Siri y cuando nosotros llevamos la entrevista a Siri Siri tampoco es lo que pinta en el terreno de juegos por supuesto y tú ves a Carlos tú eres un tipo aceleradísimo habla aquello pero mira un tipo pausado tranquilo solo va el dinero yo no le oigo la boca después que tú tienes más de un millón de dólares en un banco habla bajito tranquilo más de un millón de seguro por Dios por eso que yo ando con un buceadero por eso que este ando entra buceando Carlos porque oye lo que pasa yo por lo menos tengo una historia de manera personal con Carlos yo creo que he sido bien público con esto no soy liceísta el equipo de mis amores yo lo puedo reconocer yo soy un hombre viejo ya y no me importa era el escogido ya no siento igual pero era el escogido ¿por qué no se siente igual? no porque ya uno se le va a ir un poquito con la edad no se le va a ir pero la verdad es si uno se le va pero yo vi a este caballero llegar y entonces toda la historia de Carlos también va de la mano con otra también de los leones firman Fernando Martínez y Carlos Gómez los dos con el equipo de los metros de Nueva York de los bonos más altos el de Fernando y Carlos los dos entonces arrancan a jugar con el escogido ¿qué opinión te merece la firma de un prospecto grande y tantas expectativas esa salud mental a ti te te corrió te cómo te pudiste mantener y en el tiempo hacer tu pelotero que fue bueno muy bueno mira acerca de eso hay una una confusión con Fernando y conmigo ¿cuál es la confusión? yo estaba dos años más antes que Fernando o sea cuando ya yo cuando Fernando llega a los mes ya yo estaba posicionándome para ser uno de los o estaba entre los diez mejores prospectos de los mes ok entonces yo empecé de verano rookie clase A Fernando fue el primer bono más alto 1.4 que ahí es que sale Edith Toledo de los mes entonces ahí es que empiezan a darle más dinero porque el bono más alto que se había dado antes de Fernando ve a ser el mío que fueron 60 mil dólares wow o sea 60 mil a 1.4 yo era el más alto yo era el más alto 60 mil los que te dieron a ti entonces entra otra otro jefe y ahí le dan a Fernando merecido un millón y pico entonces se lo llevan directo de Estados Unidos incluso cuando llegó allá que estaba haciendo trallado allá estaba en el loque mío estaba en el loque mío y nada estábamos ahí y yo no perfecto meta mano y eso y ahí agarró el muchacho brilló lo firmaron de una vez eso es un precioso que tenía y cuando yo estaba en AA estaba en clase A pero él no jugó ni rookie ni nada eso y se fue directo para clase A entonces Fernando esperaban mucho de él por sus habilidades pero que Fernando no era un pelotero eletrizante exacto Fernando tenía un subir más pausa bateado y bateado muy bien no Fernando yo te puedo decir que tenía las cinco herramientas Fernando podía correr pero no no corría Fernando tenía un brazo increíble pero lo hacía a su manera y lesiones crónicas pero eso por un tema de él que no era él no era una persona así que expresaba esa chispa que no tenía como esa pasión no tenía tanta pasión con la pelota yo no lo veía como que él estaba enamorado del juego tú entiendes entonces tú te oficia hasta el juego yo sí yo salía a jugar y yo pensaba que yo estaba en el patio de mi casa era brincando yo eso era mío tú fuiste parte de un escogido antes de Moisés llega Carlos Gómez y muestra sus talentos también Fernando Martínez de el escogido de Julito te cruzaste para el escogido de Moisés Bonetti y todo el vivo hay memorias de Carlos con esos leones yo no olvido un tiro a tercera un juego contra un equipo de Puerto Rico tú en el centerfield te corren de segunda para tercera y metiste un misil a tercera tú ¿te acuerdas de ese juego? no le está saliendo escogidismo a todos ustedes claro que sí claro que sí te voy a hacer una anécdota y cuando cambian a Carlos Gómez te lloraste yo lo sentí y eso que ya él no es escogidista te voy a hacer una anécdota legal campeón con el escogido dale con la anécdota escúchame esto el 9-10 9-10 campeón con el escogido parte de lo que rompió anoté los carreras claves y Fernando Martínez tú también por supuesto desde niño el equipo favorito mío no era las águilas ahí es Santiago te juro que yo te iba a preguntar que si tú te sentiste mal cuando te lastió el escogido no escúchame en mi casa todito eran aguiluchos yo era aguilucho en sí pero me gustaba ver al escogido eso es una respuesta política tuya no 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 mira que pasa no al favor los peloteros que tenía en las águilas yo no me identificaba con ellos con Polonia con Tejada con Toribatita no no eran peloteros increíbles pero que jugaban en otra posición y no veía entonces cuando yo miraba ese flow de Rubén Mateo oye con Seguillén con Seguillén la encarnación los peloteros como del escogido como que se veían imponentes aparte que ese era uno de mis colores favoritos el rojo el rojo entonces yo miraba apretaba mucha atención al escogido pero yo estaba atento que ganara mis águilas porque en mi casa eso fue lo que se me inculcó desde niño de que aguilucho hasta el final entonces pero yo si estaba pendiente al escogido lo que tú me dijiste que cuando me drasteo el escogido yo me molesté como que te molestaste si por qué porque yo quería que me escogiera las águilas pues si te iba a preguntar a ver si los peloteros pero menos por un tema familiar verdad no porque yo pensé que en ese momento yo era el propieto número uno el escogido no me chanció me cogió de una vez segunda ronda pero que pasa que en el pasado hubiera un pelotero que sin entrar al draft cuando fuiste primera ronda segundo pick segundo pick sin entrar al draft sin todavía pasar lo cambiaron antes de tiempo pelotero de las águilas ok entonces dije yo yo soy el propieto número uno yo sé que a mí me van a cambiar rápido nunca lo hicieron entonces yo le jugaba a las águilas más duro le jugaba más fuerte rompía los doble plays más fuerte entonces yo le jugaba a nivel a otro nivel yo le jugaba a las águilas aburrido para que tú sepas estando con el escogido estando con el escogido porque tú se déjame decirte yo me lo quería comer con yuca que del lado del escogido yo siento que a Carlos Gómez se le y a Fernando también se le colocó una presión extra por la necesidad de campeonato que tenía el escogido de tantos años sin ganar y de que Carlos Gómez mira se paraba y quería sacar la pelota entonces así hubo induro y tú tenías todo este el cuerpazo toda la herramienta la estampa la estampa todo el swing y Fernando también y lo digo yo dos porque fueron parte de ese grupo joven de los leones que esos dos años previos esos años previos antes llegamos y se tenían esa presión de que tenían que hacer algo tenían aquello el escogido incluso es eliminado por las águilas en la campaña 2007 2008 2009 eliminado que Neyfi Pérez tira a todos los bates ese es el último juego de Neyfi Pérez si ese fue el año de Salta la Maquia el año de Salta la Maquia y el año de de Fulcal si pero yo recuerdo a Salta la Maquia como ahora por supuesto Fulcal ese mismo año en su segunda temporada con las águilas es que le da un hit grande a al escogido al escogido para dejarlo eliminado que pasa que Carlos es campeón yo me imagino que esa tiene que ser una de tus mejores memorias en la pelota dominicana porque fue tu único campeonato mira con el escogido yo voy a estar siempre agradecido eternamente con el escogido con la gerencia vieja y con la gerencia nueva cuando entró Moisés con la gerencia vieja Raymond Abreu que era el gerente me adoptó aquí me cuidaron bastante Jacín Dr. Jacín me tenía como uno de sus hijos literalmente y yo y a Jenny Reyes aquí que andábamos para arriba y para abajo estábamos cuidados cuidados completos que nosotros nos quedábamos aquí semanas sin ir a Santiago de tan bien que nos sentíamos y lo que yo aprendí con el escogido con los peloteros que estaban ahí el trato que lo daban fue impresionante ahora el escogido se fue a otro nivel cuando vino una gerencia que aplicó disciplina uy espérate no había disciplina en el escogido y llegó la nueva gerencia que aplicó había disciplina pero no era una disciplina para tú ser campeón había una en todo el mundo estaba individual yo soy yo yo picho hoy nos vemos en cinco días esto no cuando llegó Moisés no usted pichó usted tiene que ver porque usted le va a pichear la semana que viene a ese equipo vamos a moverlo vamos a estudiarlo pero los piches tienen que quedar de tanto ir y los jugadores tienen que estar si tú aunque tú no tienes rota tienes que quedar porque tú eres parte que si mañana es Carlos Gómez notativo tú eres el que va a jugar tú eres el que va a estar se puso mano dura eso pasa mucho que está libre integró más a los forzó más a que los jugadores veteranos estuvieran más enfocados en eso Dave Fipérez dijo en este podcast que si el grupo ese grupo de Neyfi Juan Melo después llegaste tú hubiesen tenido a un gerente del estilo de Moisés hubiésemos ganado hubieran ganado varios campeonatos tú estás de acuerdo con eso exacto 100% tú sabes que esta pregunta son locas nosotros nos quitamos nos movemos venimos bajamos tú te ves como gerente de la pelota dominicana te gustaría que las aislas y bañas en algún momento te consideren para trabajar en operaciones no como gerente inmediatamente y aprendiendo como va como el asunto es como los negocios que tú dices que tú querías aprender como la varilla como los cementos la ferretería esto pam pam que tú llegues y digas mañana mira yo quiero trabajar en operaciones déjame sentarme en la oficina a ver como tu tipo trabaja te gustaría mira te voy a responder claro una persona de béisbol siempre va a querer tener esa oportunidad pero para mí no es el momento correcto porque por eso yo acepté el trabajo de la asociación de peloteros ok para tener la experiencia en el terreno y fuera del terreno empaparme más con lo del negocio yo soy parte de las águilas en qué sentido asesoramiento te llaman o vaya me llama yo lo llamo oye aquí es esto es tienen que hacer esto me mantengo te aparecen al play hago reunión con los muchachos esto es qué es lo que está pasando vamos aquí los muchachos saben que yo no estando ahí ellos me llaman FaceTime para decirme para pedirme opinión cuando fuimos campeón en el 2020 entramos en un slum y yo llamé reúnalos y le llamé a Feliz no le llamé al capitán Juan Carlos Pérez mira esto esto vamos a hacer así vamos a ir dando de esto vamos a atacar aquí y fuimos campeón en este momento yo no me veo yo te voy a tener unos años en eso en unos años lo que sí quiero tener la preparación porque no quiero tirarle piedra a la luna como dice cuando entre entro como es para para poner mi nombre y que mi nombre siga en lo que yo vaya a hacer con una proyección correcta porque tú no haces la cosa improvisada yo lo que he visto en 26 minutos que tengo que el hombre está claro de lo que él quiere y que cuando va a hacer las cosas la va a hacer bien él no ha dicho que no lo va a hacer sino que cuando llegue el momento idóneo va a pasar y que te mantiene involucrado asesorando a las aislas de lejos el clásico mundial de béisbol se va a jugar el próximo mes de marzo del 2023 tuve el teléfono y veo una llamada de Nelson Cruz Carlos yo necesito que tú me acompañes en el clásico mundial como coach x de lo que tú quieras te interesaría claro yo no yo no te puedo decir a ti que yo esperaría la llamada de Nelson no si surge la llamada no yo le escribí ah ya tú le escribiste alante que tú le escribiste le dije oye tú sabes que tú cuentas conmigo para todo y ahí hay varias personas que te van a ayudar sea yo o sea esa persona cuál José Reyes espérate aguanta aguanta tú estás diciendo que tú le sugeriste a Nelson Cruz uno hey estoy yo y además de que José Reyes también se ha considerado para la posición claro porque que en oficina en el terreno donde sea somos personas que somos usables sabemos unir y un equipo donde hay muchas super estrellas tú tienes que tener un balance yo llego checha todo el mundo se relaja vamos aquí cuando hay un problema de que como tú haces un line no que tú tienes que dejar a Ramírez fuera del line no espérate pero tú lo ablandas hablando de uno oye fulano va a ti voy tiene que descansar porque mañana te toca a ti pero yo di tres días ayer no te va a venir con esa pregunta no te va a venir con esa pregunta tú crees que el equipo porque el talento es de sobra al equipo lo que hay que trabajar es el tema de los años exacto exacto y no creo que haya tema de ego porque todos esos muchachos tienen una unión que muy poca muy poco equipo lo tienen me gustó esa pero hay que tener una química de alguien exacto la parte no es técnica de que no que batea a fulano por allá que por aquí no el manejo del ego manejo de personalidad no de mantener el equipo en una armonía porque en el clásico hay un momento que quizás se pierde un juego y que en ese juego que no hay que esa baja que tú todo el tiempo vengas no no hey vamos allá que fue no es como mira este tipo el manager que era de los Cubs el que ahora es de Anahe yo Maro perdía los juegos y él le ponía música y que hay un velorio aquí no 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 préndeme la música ponme activo vamos vamos un brindis hoy mantenía armonía entonces eso es lo que uno lleva al equipo porque jugar no uno no puede jugar ya yo corro y me rompo un hantri o sea que vámonos para Grandes Ligas y Carlos es muy diáfano y habla claro Eric Almonte dijo hace un par de semanas aquí que él se pasó un par de meses en Grandes Ligas y que él tenía un compañero de equipo al lado de él que nunca le dirigió la palabra Maimusina lo dijo dijo que fue Maimusina dijo no me hablaba tú dijiste hace un par de minutos que tú tuviste a Pedro Martín y a Carlos Beltrán y a Moisés Saló que fueron tus asesores pero a ti en equipos te tocó tipo que tú decías pero yo este tipo que no habla con uno tú sabes que conmigo era muy difícil ese tema pero tú has acabado bailar la salsa con todo el mundo porque yo yo siempre andaba echando mira a Moisés y Carlos Delgado eran dos personas que no todo el mundo podía relajar con ellos que tiene su forma no todo el mundo y a Moisés yo lo ponía de relajo de relajo yo te digo que hay gringos que son cuadrados yo te digo Moisés pues tú no puedes correr tú tienes que dejarme a mí y jugar pues tú estás desgranado ya y Moisés me miraba y se ponía serio pero Moisés agarraba ordenaba los ganchos de él personalizados para él y me ponía dos parias cuando yo no jugaba con esos ganchos me decían y los ganchos que yo te di a ti para que te pimpea Moisés me decía entonces con el único que yo te puedo decir a ti que trató una vez bueno fueron dos fue un dominicano y un americano que fue Billy Wagner el pitcher sí y José Mota y con Billy Wagner ¿qué pasó? yo llegué nosotros en el equipo en los teníamos que ponerle una mesa de dominos ellos jugaban mucho dominos los veteranos y eso y yo era novato yo era nuevo me dijeron Gómez a ti te toca la mesa de dominos prepararla llevar en la mesa de dominos ellos la llevaban en el autobús yo la bajaba del autobús la subía y se la acomodaba entonces yo esperaba o entraba de primero o entraba de último para poder hacer todo entonces cuando yo entré ese día entré de último y cuando acomodó la mesa era en septiembre y yo ya estaba todo el mundo sentado busco mi parte en el avión porque no tengo silla fija soy un novato y me siento me siento en una fila estaba vacía todo el mundo estaba sentado ya y yo me senté en mi silla sola y tengo mi música chilling ahí y viendo un jugo de granberry y llega este hombre y me da por el hombre y me dice oye ¿cuántos años tú tienes ¿cuántos días tú tienes en grande liga a día? me dijo me quito la imagen y le digo ¿qué pasó? que ¿cuántos días tú tienes en grande liga? y yo ¿por qué tú me preguntas eso? fulano tiene tantos años y no se sienta solo ¿qué tú crees? porque tú le dices que eres el prospecto de la organización te va a sentar solo buena mierda y me dijo de esto yo soy una persona que fuera de en el juego yo tenía una manera pero fuera del juego soy una persona que no me gusta faltar el respeto pero no odio que me falten el respeto a mí me tranco y empecé a llenar de ira si otro hombre hablándome así con esta forma fuera de aquí ya no le había quedado un diente y me quedo ahí viene Reyes Moisés ve que está y Moisés le dice oye ¿cuál está eso? ¿qué es lo que está pasando? déjalo tranquilo Pedro está escuchando porque todo el mundo tiene su bocina entonces yo estaba a la derecha y Reyes estaba dos asientos a la izquierda más para abajo me dijo no, no siéntate aquí pero que yo no estoy sentado aquí porque a mí me da la gana yo me sentí aquí porque no estaba vacío nada me quedo ahí me salieron lágrimas de ira entonces yo estoy me paro cuando yo me paro que voy caminando Reyes me agarre me dice oye quédate aquí y yo no, no yo voy para el baño él se sentaba en el último asiento y cuando yo voy llegando Pedro me pone el pie se dio cuenta y me dice chiquito ¿por dónde tú vas? yo voy para el baño y me dice yo no sé lo que tú vas a hacer para allá atrás pero lo que tú vas a hacer a lo bien y nada yo me fui y me le paré al lado de Billy Barnes y él se quita la bocina y me dice ¿qué tú me estás mirando? y yo le dije la próxima vez que tú me hables a mí en ese tono no te vas a quedar dientes en la boca a nunca esa fue la única vez y la otra vez fue con un dominicano Mota Piche de los Mes Guillermo Mota ese mismo trató de 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 ofender y de humillar a uno era conmigo y con Andes O'Hernández y hasta que en un momento ya yo dije pero bueno acá somos del mismo sitio y tú eres y tú mejor de más que que tú sin necesidad sin nada estaba frustrado le estaba andando no le estaba yendo bien y la quería agarrar con uno yo tenía que salir todo el tiempo a la una de la tarde a tocar y hacer unos fundamentos y yo salía con los Piche a estrecharme porque los posiciones salían una hora después y yo tenía eh gancho y a lo mal el coach de tercera me dice no 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 ve ponte unos running shoes entonces vamos saliendo ahí yo le digo Mota llévame el guante a lo que yo me pongo los ganchos y le tiro el guante así de manera como que ando rápido pues eso le molestó me tiró el guante como para el tercer piso en 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 el estadio y yo como oye porque tú me hiciste eso y agarró y me dijo de todo y lo lo enfrenté y le dije una cuanta cosa después de ahí nunca más volvió quedó ahí eso sí tú sabes que estas son historias mira que nosotros hemos tenemos ya 36 minutos hablando con Carlos y yo creo yo había visto entrevistas tuyas pero no había visto a un Carlos tan sereno pacífico tranquilo tú sabes que que eso es la terapia que ponen a uno la terapia de qué la terapia de qué no uno tiene que coger terapia hay una psicóloga hay una psiquiatra uno hay una hace la mente claro tú sabes que tú hablas y cuando tú hablas tú truena tú truena y y almo nos reperpero del carajo qué fue lo que pasó con Ale Rodríguez el año pasado Ale hizo un comentario de de Otani fue verdad qué fue lo que pasó con Ale Sabé tú sabes que yo me digné con ese comentario porque en ningún momento se le ha quitado el mérito a Otani de lo que está haciendo algo él estaba a favor algo increíble que es muy difícil de verlo y base a lo que hace Otani hay que darle en bipito los años pero yo me incomodé porque siempre yo veía o siempre que pasa algo increíble en el juego si hay un latino y un americano Ale siempre se va comentario positivo por ese lado entonces él quiere demostrar la la dominicanidad ah no yo soy dominicano yo soy un plátano que se yo que pero cuando hay que apoyar yo soy un plátano cuando hay que apoyar y darle como esa esa chispa de que no ahora mismo esto él nunca lo hace entonces si hay negocio él sale después dominicano o sea que él lo hace tú dices dependiendo de la conveniencia exacto entonces yo mismo negocio con Ale por un año desde 2016 le dije lo que es oye como tú quieres eso es lo que yo pienso que tú eres falso que tú eres falso en ese sentido porque ustedes son socios o eran socios no somos son socios todavía en qué negocio en el de bienes raíces pues tú estás metido en mucho negocio eso son cositas él se ríe de uno compra edificios los restauran y los venden para adelante entonces uno como inversionista yo no estoy en eso a mí hay que sacarme mi por ciento base a lo que yo invertí la comisión exacto entonces no son negocios que yo tengo que estar pendiente de ellos sino mi equipo de finanzas y Ale no te escribió cuando tú hiciste el comentario como oye papá no fue así Ale solamente escribe cuando a él le conviene cuando él quería que yo invirtiera en ese negocio escribí y me llamó a afectar cada rato ¿te ha ido bien el negocio con él? sí muy bien ¿por qué malo que te haga papelite? y te mete el negocio y que no vaya bien yo no soy de la gente de que estamos de que para tú no lo doblé cara y después de que no 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 yo soy como soy tipo real si a usted no le gusta corra durísimo que a mí no me interesa lo suyo yo no ando atrás de nadie por lo que yo le pueda sacar pregunta boca a pie boca a pie de una no él me dijo el otro día cuando hablamos yo quiero hablar de este tema a ver su opinión le han caído como la gonga a Tatis Jr él lo reconoció que se equivocó mucha gente habló de todo tu opinión del caso Fernando Tatis Jr y su su efecto secundario que ha tenido después de lo que pasó mira siéndote honesto yo lo más que te puedo decir es que hay un dolor nosotros que vimos crecer y que ya estamos saliendo del juego y estamos viendo que hay una camada que nos supera en mucho nos llena de orgullo y ver que uno de ellos tiene una crisis así no duele especialmente a mí yo no he hecho ningún comentario ni tengo que hacer comentario cada quien es responsable de la cosa que hace o que no hace pero si nos dolió nos dolió bastante porque es una de las caras principales de nosotros y de béisbol completo entonces yo digo que tenía que haber un cuidado más cauteloso y si te toca dar un mensaje a Fernando Tatis que tú le dirías a él y su familia cuando tenga el momento se lo voy a dar pero ahora no es el momento de manera personal porque yo tengo mi mi forma yo soy un tipo cuadrado todo lo tipo que parece como que tú coges carretera de Santiago San Pedro y te sientas con Fernando y le dices oye pam 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 esto claro y cuando tenga la oportunidad se lo voy a decir porque me sale así mismo como yo lo he escrito para elogiarlo también lo voy a llamar pero no lo voy a hacer vía un teléfono lo quiero hacer personal y cuando tú lo creas prudente ahora que todo el mundo está encima hablándole de eso no, no yo no tengo que porque yo le tengo mucho aprecio a él y a su familia a su papá igual que yo quiero también aclarar el comentario que hizo Pedro de siéndole sincero en ningún momento esa persona llamada Pedro Martínez va a decir algo para dañar se dejó yo pienso para mí que se dejó llevar más de cómo se sentía internamente porque yo quisiera decir muchas cosas de impotencia de que coño el mío exacto tú entiendes entonces Pedro es muy pasional y quizá lo dijo en el momento que no pero cada quien tiene derecho a expresarse y de dar opiniones como como se sienta yo he aprendido en los últimos años que cuando yo no me siento preparado para hablar de un tema no lo hago eso te lo da también el tema de los psicólogos claro mira la terapia no es mentira nosotros dominicanos tenemos de tradición que el que va al psicólogo el que va al psicólogo está loco no bueno verdad cuando yo tengo cuando una persona tiene muchas cosas en su mente negocio aquí esto allá los niños los psicólogos déjame organizarme déjame centrarme entonces yo voy y con mi cita con mi psicólogo con mi psicólogo cuando tú aquí tienen eso como que cuando tú tienes problemas de la nariz Ricardo está de psicólogo tú no vas a los torrinos y cuando tú y cuando tú tienes problemas cardíacos tú vas de un médico especialista todo el mundo se trata y eso es hasta relax mira que tú estás de psicólogo en verdad yo creo que bajo esa misma tesitura Carlos del tema de la sustancia prohibida en algún momento tú jugaste muchos años en el de grande liga y creo que era una opinión con contundencia para hablar del tema en algún momento yo he hablado hablé con David Ortiz y él ha hablado públicamente de que a él fueron a su casa antes de las 7 de la mañana despertarlo para hacerle una prueba y José Bautista dijo una vez cuando Bautista dio los 50 honrones que le habían hecho el triple de prueba que le habían hecho a cualquier jugador ¿tú crees que en algún sentido hay una persecución con el tema latino slash dominicano en ese sentido? allanándolo sí pero buscando la realidad hay estadísticas que muestran que base la historia hemos dado bastante positivo entonces hay más ojos puestos en el dominicano y en el latino pero eso no es una mentira a nosotros no hacen en el caso mío yo fui uno no fui uno no yo fui que cambié el juego de la prueba explíquese como así antes no te decían como te escogieron a ti para hacer el doping entonces yo empecé a quejarme digo oye pero cuando yo estaba en Tampa a mí me hacían atado prueba diaria cuando llegaba y cuando se acababa el juego y yo veía que había compañeros que no lo habían hecho digo yo pero bueno casi la prueba es al azar porque a mí siempre soy yo que salgo entonces era constante prueba y yo tenía más pruebas yo tenía 10 pruebas más de que más le habían hecho entonces no era aleatorio nada no era aleatorio entonces se le dio tanto yo empecé con la unión no esto hay que cambiarlo hasta que ellos tienen un sistema que tú puedes ver cómo fue que te escogieron entonces en la prueba antidopaje hay muchas fallas hay muchas fallas que que le hacen daño al juego porque vamos a poner en el caso de Mondesí determinaron de que fue por un jarabe específico entonces yo no puedo ser suspendido por un error por un error él sabe el error que cometió pero ustedes saben la gente de dopaje de que no fue para para mejorar el rendimiento entonces eso es algo que no tiene sentido entonces sí a uno le hacían muchísimas pruebas y eso no fue a David solamente a mí llegaron me decían estamos en tu casa tac tac a las 7 de la mañana y hay una ley que dice Santiago dos veces o sea te tocaba te llamaban estamos aquí ellos cuando tú estás cuando tú eres grande liga y tú estás base al sistema antidopaje si tú vas a salir fuera de la ciudad o fuera del país tú tienes que llamar o sea tú no tienes vida privada tú tienes que llamar y decir yo voy para Curacao de tal fecha a tal fecha porque si llegan a tu casa ellos te dicen tienes 12 horas para llegar si tú no estás en ese tiempo tú das positivo es como que dices positivo exacto entonces porque tiene que tú lo estás oyendo y eso no es muy estricto yo considero que es algo que no tiene sentido porque es que yo yo mi vida privada es mi vida privada tú quieres hacerme doping pero tú no puedes imponerme a mí de que yo esté en mi casa cuando tú quieras en la temporada muerta en la temporada muerta entonces yo hasta salí yo iba para Punta Cana yo Carlos Gómez tú sabes como yo hacía yo iba para Punta Cana les mandaba a la unión voy a salir de tal día a tal día para Punta Cana me duele la cabeza le mandaba una foto al médico del equipo y al médico de la unión me duele la cabeza todo ese esperado me puedo tomar esto por escrito y por foto cuando me decían sí ya está guardado siguió dispositivo por algo que eso tenía ellos fueron los que me lo dieron yo te voy a preguntar eso porque mucha gente especula alrededor es un tema con mucha nebulosa ustedes como pelotero tienen una lista de cosas que no pueden tomar tienen que llamar a un médico como ese tema tú que jugaste tanta pelota y que te sabes todo ese tema ellos hay una lista y hay un personal que tú llamas y te dan la orientación en el caso a mí me pasó muchas veces que yo me recetaron un medicamento aquí y yo llamaba a ver si oye tengo esto necesito tomarme esto no ese no este ok y yo lo usaba y no tenía ningún problema pero en el caso de sustancia hay pelotero que usa sustancia suponiendo yo con déficit de atención yo tenía que usar Adderol Miguel Tejada usaba eso también me parece entonces Miguel Tejada fue suspendido porque porque no tenía el permiso vigente no tenía el permiso vigente entonces qué pasa si yo no daba positivo Adderol a mí me la quitaban y hasta me podían sorprender ok porque se veía como que yo lo estaba usando por beneficio de que como eso es una anfetamina de que tú te sientas hype hype entonces no yo lo usaba por una condición si por un tema clínico y ellos mismos te la daban la desametasona da positivo cuando tú tienes una inflamación fuerte ellos te ponen desametasona y entonces pero es por una condición médica de ellos ellos te han comprobado que tú necesitas ese medicamento y hacen la excepción que usarlo pelotero que tiene un problema de tiroides paratiroides que necesitan tomar aniveladores hormonales José Rey ya lo tenía tienen que tomar esteroides y da positivo pero tiene que dar positivo siempre es un tema que aquí mientras más la gente se informa entonces va cambiando el asunto por ejemplo aquí antes hace 5 o 6 años la gente no sabía que se le hacían tantas pruebas a los peloteros en el off season en la temporada también y demás o sea que bueno que un tipo como tú sale ahí y lo cuente y lo comparta con nosotros vuelvo y te repito este te evita a lo loco un sancocho un sancocho dirigente que tú mal guardas buena memoria en grandes ligas y al que tú dices oye yo pasé lucha con fulano eh mira en liga menores te voy a empezar Juan Samuel Juan Samuel Juan Samuel fue un profesor para mí si una estrella todo el sentido del juego me enseñó a nunca bajarle a jugar duro a tener responsabilidad con mi persona de no no yo soy pelotero yo no soy yo no soy artista yo estoy en pelota cuando ya yo deje de jugar pelota entonces ya yo soy bacano ¿eres bacano ahora mismo? yo soy heavy ok no está bien ella se ríe ella se ríe es heavy de verdad es heavy ya está está confirmado está bien sí entonces entonces Juan Samuel a temprana edad me enseñó a como yo como yo madurar en el sentido de administrar mi tiempo 100% en la pelota ok en grandes ligas el manager que yo para mí el mejor manager que yo tuve fue Roneke Roneke porque me entendió me comprendió y me apoyó tus mejores años sí yo venía de tener ya cinco años en grande liga dos veinte dos treinta no daba no daba ese ese empuje y yo sabía el porcentaje que yo tenía sí mi habilidad yo sabía lo que yo podía hacer entonces me voy a la oficina y digo Rone yo estoy cansado ya y me dice no pues tú no estás jugando coge lo libre para el día digo yo no 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 de eso yo estoy cansado yo estoy cansado de ser este pelotero el peor error que yo tenía y que yo cometí era que yo hacía siempre cien por ciento lo que me decían mi coche yo nunca tuve conflicto de que con coche de 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 problema de que no hacer lo que yo tenía que hacer nunca nunca todos los coaches ustedes llaman manager por manager que me fueron mío y si le dicen algo negativo yo se lo pago entonces yo siempre estaba puesto para lo que ellos me dijeran ellos me decían salta yo saltaba lo más alto que yo pudiera entonces con Rone yo le dije oye estoy cansado yo no yo creo que yo puedo ser mejor y dice que es lo que tú quieres hacer sigue trabajando pero yo estoy trabajando todos los días yo llevo a las 12 del día aquí bateo bateo hago defensa hago todo y no no yo quiero ser yo yo siento que no soy yo entonces me dije y a que tú te refieres no yo quiero swing ya que cuando yo si yo fallo que me entierre en el piso o que dé cinco vueltas porque ese soy yo y me hace no sé porque nosotros te necesitamos a ti en este rol eres mejor defensivo de nosotros y le esperote lo más rápido que tenemos es un equipo que se va alineando para playoff y yo Rone déjame ser yo y me dijo trátalo pues en esa mitad de temporada empecé yo a tener a levantar el pie a swing y a 15 honrones en la segunda mitad al año siguiente me dieron una tensión y por ahí empecé una tensión de 24 millones por tres años el año el año siguiente fue el 13 que fue el año el mejor año tuyo entonces empecé ya batía con más poder vamos a recordar a la gente que tú fuiste a dos Juegos Estrella guantes de oro guantes de oro 2013 2015 Juegos Estrella guantes de oro 2013 yo pude hacer guantes de oro tres veces ¿y qué pasó? no tenía bate de oro o sea tú dices que premian mucho en Grandes Ligas el que va a tener anteriormente sí ahora se basa en la estadística si yo hubiese estado en este tiempo no tres yo hubiese tenido cinco ¿te gusta el tema de las métricas y de cómo se ha inclinado el béisbol? tiene su pro y su contra yo creo que hay que tener un balance porque al juego no se le puede quitar la esencia de que el fanático quiere ver a un manager discutiendo como que lo quieren robotizar sí un manager discutiendole al umpire un pelotero enojándose por un extraje o una bola eso es parte del juego eso es parte del espectáculo que tú le das al fanático en la misma línea de Villan del tema dirigencial en Lidon del dirigente que tú más aprendiste del dirigente que yo más aprendí de uno que me mandó para mi casa ¿cómo es uno que te mandó para tu casa? ¿cuál fue ese? yo ni el nombre no me acuerdo de tan de el equipo y el año con el escogido ahora es el bench coach de los Doyers claro caramba con el escogido sí 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 ahora mismo ¿y qué año fue ese? eso fue en el 2005 creo que fue ah tú eras novato y te mandó para tu casa ¿por qué? yo no estaba para estar ahí tú no llenas la expectativa aquí estamos para ganar no para desarrollar así que Bob Geren ah pero ese Geren que dirigió con el Licey sí que fue campeón en el 2002 vino brevemente con el escogido ah Geren y me mandó para mi casa sí y yo le dije pero que yo sé que yo no voy a jugar pero yo quiero ver yo quiero aprender y me dije no te necesitamos en este porque tú estaba ese fue tu baño de elección sí y me mandó para mi casa ¿y tú te motivaste con eso? no yo no le hice caso yo llegaba más temprano practicaba me acercaba a los peloteros que yo podía resolver algo de aprender y siempre estaba ahí qué bueno ¿para qué no en el escogido ahí mismo? campeón campaña 2009-2010 2010-2011 el escogido llega a playoff pero se queda afuera y en esa temporada muerta en el 2011 te cambian hasta Santiago Los Caballeros eso venía planeado ya ¿cómo así? sí en el 2010 en la campaña yo le dije Moisés nosotros vamos a ser campeones este año ya yo no vuelvo a jugar más para la capital ya yo tengo un hijo ya yo quiero estar en mi casa sí entonces hicimos el trato de que si yo que si ganábamos él me cambiaba ajá oh yo no sabía de esa entonces ganábamos ese cambio llega Stanley Marte al escogido se va Joaquín Arias contigo sí si se va cambiado junto al infil Audiciriaco y Joaquín Arias exacto y a las águilas ibaeñas Julio Borbón al escogido al escogido Julio Borbón Stanley Marte y Santos Rodríguez nombre atractivo en el cambio nombre atractivo las águilas el que ha ido al estadio Sibao sabe que se vive una vibra diferente a todos los players de este país es una realidad pero el que ha jugado ya tiene otra óptica ¿cuál es la diferencia siendo real de jugar en el escogido y luego jugar en águilas ibaeñas? es que el campesino es intenso bueno ¿por qué tú te ríes? ¿por qué tú te ríes? porque primero de la palabra que tú usas el campesino eso es como con orgullo yo soy un campesino porque aquí en la capital le dicen que no que los campesinos de Santiago no 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 que campesinos de por sí está bien dicho campesinos de una persona que vive en el campo aquí lo usan de manera peyorativa aquí lo usan de una manera como para discriminar entonces yo se lo digo para que ellos se sientan bien exacto pero tú tienes que cometer los plátanos que nosotros cosechamos así además que hay un porcentaje altísimo de la gente que vive en la capital que viene de los pueblos y aquí la mayoría de los expresidentes vienen de pueblo eso es lo normal nosotros somos muy final los ibaeños o los campesinos los ibaeños dime de la diferencia de jugar escogido y luego llegar a águilas ibaeñas donde usualmente se viven otras cosas en ese tipo de y no vivió tan rápido como que en su primer año se metieron a una final que diferencia tú puedes ver marcada que tú dices yo jugué aquí pero aquí en las águilas las cosas son diferentes o viceversa el fanático aguilucho el ibaeño es intenso tú ves que la música de nosotros es típico eso es un bochinche entonces allá eso es así mismo el play es un bochinche van a corear se van a chechar es moniña entonces aquí hay como un clasismo ¿cómo la cosa? sí muy popi sí este es mi grupito tú ves desde la alta gama de allá que cuando viene a ver están en la tribuna brincando con 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 los que están en los bleach Santiago está todo el mundo reburjado los alta gama es que los ricos de Santiago se comportan allá como que están en los bleach y bocean y bocean y se entregan sí tú ves aquí mucha gente así que vienen a ver el juego tú ves a Mica los bermudas allá boceando y gritando entonces hay una intensidad yo creo que por la tradición de que en Santiago somos así y el regionalismo pesa mucho todo el mundo a una exacto en Santiago de los caballeros el único play del mundo donde hay un tipo que tiene una guira atrás que es famoso atrás del tipo con una guira todo el mundo sabe yo no había pensado si hay lo que a mí me gusta de Santiago es que la gente es muy auténtica yo pensaba que te iba a decir si la mujer eres bueno pues como no verdad la verdad es que la gente de Santiago es muy auténtica tú te encuentras con un millonario a sí mismo que no le importa tener que bailar un típico y tírase para abajo eso se va a estar en los sitios nocturnos es real en la capital nosotros somos citadinos de capital aquí hay sitios donde no ponen música dominicana o latina ahora ponen mucho reggaetón pero para tú hay un merengue aquí tú tienes que ir a una discoteca en Santiago yo iba con frecuencia en un tiempo en la discoteca había una discoteca que era de Jevito que se llamaba Baja pero ahí ponían pericos ripiados y merengue ¿cómo se llamaba uno que estaba en la zona Dolce? no ¿Tiveca? no habla conmigo de Santiago no, no, no de esa época de esa época oye, que estaba en el centro colonial de Santiago yo no sé mucho de discoteca pero en qué época hombre Francifor donde termina la noche decían el estadio Cibao la anunciaba y decía Francifor donde comienza la noche oye una cosa cambiado de las águilas del escogido a las águilas inmediatamente campeonato uno de los campeonatos más recordados en la historia de la pelota dominicana porque se enfrentaba el escogido y las águilas de por sí y además porque se fue a nueve juegos y se decidió con un batazo para acabar la final Carlos Gómez fue parte de esa final y tú no 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 puedes ser mejor no tenemos una mejor persona para hablar sobre eso el escogido de Moisés contra las águilas que tenían ya unos añitos sin ganar el campeonato volvieron a una final habían hecho unos cambios en el equipo pero tú me dices cuando yo estaba con las águilas o con el con las águilas ya que lo viviste estuviste ahí ese fue un año muy difícil para mí a nivel personal y a nivel profesional ¿por qué? en el nivel profesional porque venía de una lesión de me había roto la clavícula y a nivel personal eh mucho yo soy cambiado quería entregarme entero pero a nivel familiar no estaba bien organizado porque en ese momento el niño mayor mío se enfermó y duró como 15 años en la clínica 15 días sí entonces tenía una meningitis una bacteria se le fue para el cerebro y ahí se me me desorganicé mucho entonces yo estaba en la clínica yo no estaba jugando eh después que regresé quería hacer más de lo que podía hacer y entonces ya estaba cogiendo eh que si alguien estornudaba que si alguien tosía corriendo llamando mucho estaba pendiente más a que cómo estaba mi hijo a a lo del terreno entonces yo no estaba 100% en pelota que eso me afectó bastante y desde esa vez hasta el 2019 yo no volví a jugar no volví a jugar bueno en el 2019 se da el juego donde Licea y Águila se van a un juego definitivo un juego que pareció una serie 5-3 ese juego pareció una serie 5-3 ese juego empezó un día y se terminó otro al otro hubo lluvia hubo de todo hubo comentarios yo recuerdo como ahora que tú y Bonifacio grabaron un video abrazado en el terreno donde decían hey esto es deporte no va nada y en ese juego se produjo una de las jugadas más espectaculares que ha tenido la pelota invernal no obligatoriamente de Carlos Gómez porque nosotros vimos a Carlos Gómez reguindado en grande liga cada rato robándose jonrones pero lo que representó esa jugada contra quien se jugaba y el momento yo creo que tú hables un poquito detalladamente de ese juego y de ese episodio de la jugada mira cuando empezó el juego eso estaba eufórico eso estaba una intensidad increíble el fuego iba impresionante empezó la lluvia en el caso mío yo ese día no había bateado yo no había entrenado yo no había hecho nada yo tengo entendido que tú llegaste con fiebre al juego si yo no iba yo no estaba supuesto a jugar incluso mi esposa no me quería dejar venir para acá y yo no yo tengo que ir tengo que ir yo tengo que jugar yo me monté mi camioneta me acosté atrás y llegué aquí me acosté aquí en otra camilla y vaina para la fiebre vaina para todo empezamos el juego vamos arriba let's go se quitó todo y nos fuimos con todo empezó la lluvia empezó entonces yo veía demasiada adrenalina pero con 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 agresión cuando paran el juego yo estoy indispuesto yo digo oye vamos a jugar hoy vamos a terminarlo hoy sí o sí porque mañana vamos a perder es hoy venimos de un inni de la jugada que el equipo en ese momento ya en alta no estamos en la casa de nosotros no tuvimos que parar el juego no paramos el juego yo estoy viendo demasiada todavía la gente está en el estadio a las dos de la mañana y y rebú por aquí que por allá eh yo me quedé en Santo Domingo ese día y agarro eh de temprano y yo coño me vengo para el play llamo a Bonnie Bonnie ¿dónde tú estás? y si no yo estoy aquí afuera voy para allá y yo le dije vamos tenemos que hacer un video porque la gente está poniendo loca la gente está poniendo loca y ahorita ustedes ganan nosotros ganamos cuando viene a ver lo que sea de mantrifulca ahí afuera y nosotros lo que tenemos que demostrarle a ellos que nosotros somos amigos que somos compañeros que lo que le estamos dando es un show bueno a ellos para que ellos se diviertan y compartan en familia nos fuimos hicimos el video bajaron las cosas ganaron ganó el Lisei y todo el mundo bien pero para mí ese ha sido uno de los juegos más impactantes en el sentido de intensidad ¿qué más intenso? ¿el Estadio Cibao un Lisei Águila o en el Quiqueya? ¿no se siente más vibra más electricidad? depende del pelotero que tú seas suponiendo yo a mí me gustaba más aquí ¿aquí? sí ¿y por qué? porque me aguchaban más ¿cómo va a ser? tú te alimentabas de eso tenía más gente en contra y te gusta ese can sí ¿qué te gusta? o sea ¿te gustaba jugar la ruta en grande liga? en los play calientes en los play calientes en los wiggly field porque ahí te mandaban en los wiggly 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 y yo me volteaba y me reía y yo echaba como fanático ¿tu pelotero favorito siendo joven en la liga? tú mencionaste ahorita que te gustaba el escogido por los Mateo en la liga en la liga Rubén Mateo eran los jugadores favoritos oye Rubén Mateo y Julio Ramírez ¿y Julio Ramírez? sí ¿se ente el fiel de los gigantes? original del lice y luego MVP esos eran mis jugadores favoritos Rubén Mateo y Julio Ramírez yo iba a ver los juegos de los gigantes cuando yo estaba en chamaquito o sea ya estaba en liga menor jovencito y me iba para los wiggly y a ver Julio Ramírez como él filteaba lo fácil que lo hacía y todo era me aprendía y me divertía mucho elegante Julio Ramírez filteando uno de los mejores filteadores el mejor centefil que ha tenido en República Dominicana y Rubén Mateo era una estampa también caballo 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 que la salud no le permitió poder mostrar más su talento pero la verdad que Rubén era un paquete completo ojalá pueda venir un día al podcast y conversar porque hay mucha gente que tiene recuerdos sí señor tú sabes que a Carlos le gusta el baloncesto ah sí inclusive el otro día la selección dominicana jugó aquí ante Panamá y estaba Carlos Gómez aquí vino con su familia dice él que él jugaba que iba a jugar superior y que le pregunta a Víctor Lee y que él se estaba preparando una vez para jugar superior yo lo vi donqueando una vez sí pero muchísimo donquea porque salta digo yo no digo yo no pero cómo jugar superior ellos hay superior aquí que no me aguantan cómo va a ser oye o sea que tú te arreglas tú te pones ready y en Santiago tú puedes venir a jugar ahora mismo yo vengo de una lesión pero yo cuando estaba entrenando ahí estaba el testigo Joey Ramírez que me estaba preparando a mí para yo ajá yo le voy a preguntar a Cacucci si es verdad que es Carlos Duro a mí me decían el canguro Jackson ¿cómo te decían? ¿qué hora que te decían? el canguro Jackson a todo esto ¿quién es el canguro Jackson? el que más brincaba pero cuando haces tú eres un griego de esos que saltan muchísimo no no yo andaba yo era biónico en la cancha eras biónico sí y además que la parte física sabía cómo defenderte ajá entonces o tú el codazo un griego quizá yo no tenía la estatura para ser abajo pero yo frenaba a lo grande ¿viste el canguro ya? oye frenaba pero yo veo como que a ti te gusta el báquebol más que la pelota Carlos mi deporte favorito es el atletismo ¿el qué? el atletismo pero el atletismo eso velocista la ponía a los Juegos Olímpicos tú te sientas yo no veo otra cosa sí espérate espérate que esto me gustó que cuando llegas a los Juegos Olímpicos tú te sientas en tu casa a ver tu juego completo sí mentira esa es mi pasión yo veo eso y yo me quedo ahí ¿qué es lo que te gusta? la carrera de 100 de 200 metros con vallas 100, 200 400 metros ver el esfuerzo la disciplina solo de Félix Sánchez tú te lo tirabas Marilene y Paulino en estos días sí y yo Carlos era un velocista cuando jugaba y el baloncesto el fútbol ¿qué fútbol? espérate no me gustan los Juegos un contacto ¿cuál es tu equipo de fútbol americano? bueno eran los Packers los Packers sí ¿te gustan los Rodgers? sí y Bert Fabio en esos tiempos y en la NBA porque aquí hay un lío en la NBA que si Lebrón vamos a decir de verdad él sabe tú eres seguidor en la NBA de jugador o de un equipo de jugadores ¿de qué jugador tú eres fanático? aquí se pone un lío soy fanático de de Curry ¿es un anti-Lebrón? no soy anti-Lebrón bueno porque si tú se has corrido una vez por eso no, pero espérate porque tú eres tú estás como como conocido dale dale el teléfono de tu médico Lebrón Lebrón es Lebrón y Lebrón va a romper todos los récords que haya habido por haber pero hay hay un carisma que no conecta conmigo y que no conecta con otro fanático entonces el juego de Curry no se compara con el de Lebrón pero hay una hay una química hay una un carisma que Curry tiene que no lo tiene Lebrón tiene ángel Carl Evin ¿te gusta el estilo de Curry? sí, me gusta Westbury ok y te gusta el hogar los armadores te gusta la estética el jugador que juega es bonito ahora mismo ahora mismo me gusta James Moran Moran un técnico y yo tú viste a Jordan vi a Jordan y cuál es tu jugador favorito de todos los tiempos Marco Jordan está clave tú lo llevaste tú lo llevaste al campo que tú querías no, no, no porque es un conocedor lo llevaste al campo mira qué pasa si tú te vas Kobe Bryant ¿te gustaba? sí 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 no tanto ¿Durón no te gustaba tanto? no ¿no te gusta tanto? no porque del tiempo mío el tiempo mío cuando yo miraba cómo ellos calmaban el juego y se les reían al juego y cómo lidereaban ahí era algo impresionante tuve un juego a mí te gustaban los jugadores carismáticos por lo que veo sí, sí con Ángel tú tenías una forma de jugar muy particular que la gente no tenía punto medio la gente está más botodeada exacto ¿tú lo pasas cuando juegas para qué gol? ¿cómo? ¿tú lo pasas? sí porque no me gusta perder a mí nada ah, pues tú no la pasas entonces no, porque yo la paso porque si me salen a mí yo tengo que pasar yo le voy a preguntar a Víctor Liss porque Carlos me dijo que oye Víctor Liss y él se criaron juntos sí y estudiaron juntos y él me dijo que donde él jugaba Víctor Liss era banco ¿sí o no? sí él lo sabe pregúntenle a él ¿el capitán? ¿el capitán? el capitán el capitán se desarrolló tarde el capitán jugaba a balonceto pero no era el mejor lo que pasa el capitán vivía al lado de la cancha y dijo lo cogió en serio y dijo coño pues Víctor Liss está loco a las dos del día tirando y tirando y tirando y tirando y uno chechando y vaina solamente jugaba en el recreo él no salía de la escuela se iba para la cancha y seguía seguía hasta que lo veo después en el superior no lo metían después lo metieron un día que metió para el tiro le dieron la oportunidad y despegó despegó lo que él no era un proyecto y él mismo dijo un día y ese hizo él ese hizo él había video tuyo Carlos que se hicieron virales tú en el club bailando bachata y salsa con un bate y los clavos puestos y bala en la vida diaria tú y en la vida normal el día a día tú eres así a ti te gusta bailar sí tú bailadita con tu esposa sale a bailar tú bailadita para los videos yo 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 soy un chachoso a mí me cura pero tú bailas bien sabes que la esposa me hace quilla ¿y por qué? porque ella dice que yo me gusta joder mucho ¿qué? ya tú no tapas eso te dice tú tienes muchachos hijos y bailas que yo jodo mucho pero eso es parte de lo que yo soy esa es tu personalidad ¿qué tú bailas más? bachata salsa merengue o típico ¿en qué? yo no bailo yo no escucho típico ¿qué se bailó el día que tú bailas ¿cómo que tú no escuchas típico? ¿y por qué? ¿lo bailas? no sé si es porque en el barrio donde yo me crié todo el mundo era típico y típico me saltaron ¿y cuál es la música tuya? yo escucho de todo pero yo soy yo soy rapero ah tú eres rapero ¿cómo rapero? ¿tupas? ¿qué cosas así? yo a mí me gusta el rap y escucho toda la música ¿Kendy Lamar? sí yo es rap dominicano dominicano ah tú ya eres el mejor rapero dominicano el lápiz consciente ya esa fue la respuesta de la entrevista que él menos ha pensado no dudo no pero ese picheo y hay otro rapero que 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 tú tienes que escucharlo como escucho yo es rap decano tío a veces ya eso dicen que eso es mayor nivel lo que le gusta el rap raconciencia ¿cómo se llama? hay un venezolano que se murió cancerbero que veo que era que tipo era duro entonces pero yo escucho de todo eso depende el flow tu estado anímico sí una salsita ¿qué salsita? nada más ok ya 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 tío encendido que es una musiquita romántica ok la musiquita romántica yo tengo que sabérmela para yo para yo ¿qué romántico te gusta de la canción? Luis Miguel no 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 soy muy vaina con Luis Miguel ¿y cuál es el romántico? ¿cuál es el romántico que te gusta? no música como como eh ¿qué te puedo decir? no es un salsajero no es un salsajero José 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 yo no sé muchos nombres pero tú me pones música de antes Braulio y yo le cuyo yo la canto Ricardo Aljona eh Ricardo Aljona así eh yo me sé de todos esos tipos le gusta salir a cenar a Carlos Gómez sale para la calle me gusta cenar sale con tu señora vamos a la paquilla un retarocito nuevo por allá vamos a conocerlo aquello listo prende velas cuando llega no me gusta la vela no es un cumpleaños yo voy a actividades y le digo si me trae vela no pago ¿cómo va a ser? si me voy si porque eso no te gusta no me gusta eso y yo voy a actividades mira estaba en el concierto de Don Miguel chile ah fuiste al concierto y cómo se dio turísimo tiene que haber otra otra sesión tiene que ser una aquí en el estadio Vaina en el palacio le sale le sale y se reunió con Mozart para mí el urbano que más me gusta es Don Miguel creo que es de los que le da carácter al género y al negocio y la industria no anda loqueando yo creo que sí le sale otra sesión aquí atención Don Miguel tomaron ese concierto ustedes la gente del Cibao como suyo como tal yo vi que de una encarnación fue también subió a Bulín también y todo que bueno que Don Miguel lo tuvo éxito y yo voy a mi fiestecita lo que yo soy selectivo selectivo con qué no que que va fulano porque está pegado no no yo no voy que está pegado bien por él que está pegado pero yo es porque simpatizo me gusta que hay Torito que es un Raulín ok ¿te gusta a Antonio Santos? yo he ido a dos fiestas de Antonio Santos ¿y la experiencia ha sido? más o menos es que usted sabe que no le gusta cantar hace tarde y Antonio Santos canta hasta las madrugadas no es que entran muy tarde entran muy tarde entonces uno ya molondrón ahí como molondrón como molondrón si porque si tú sales tú sales a ponerte chilling claro bajo a nivel pero no digo que tú y entonces como que los shows que yo fui no fueron los mejores ok ¿te bebes tu traguito? si ¿qué te gusta? yo soy vinero ¿te gusta tu vinito? si en calor soy de los cerveceros de Milwaukee ok alright la cervecita cerveza de los cerveceros de Milwaukee literalmente para modo relajante si para romperle el hielo una vainita un traguito suave un wikisillo pero no no di que excesivo no di que todo es variado con medida un traguito si es wiki si es otra bebida un tequila no es un shah heavy pero di que de yo sentarme di que a beber es vino y yo veo que tú le metes a la cocina también si me gusta es una de mis cosas ¿cuál es el plato de Carlos Gómez? el plato que tú dices es con este que yo resuelvo no yo cocino de todo dime entre el plato entonces que tú hagas no es que yo te puedo hacer una carne guisada te puedo hacer un moro con coco ¿cómo? te puedo hacer una carne a la parrilla es que los peloteros tienen que buscar ser obligados en la liga menor porco asado en la caja china yo hago de todo ¿cuál es el mejor plato de él? la pasta pero tú eres versátil espérate de moro hasta pasta espérate ¿cuál pasta que tú te gusta hacer? yo no tengo receta salsa blanca roja yo la voy tirando ahí cuando vienen pero bueno esto tiene hasta piña ¿qué fue? pero está buena ok depende y ya te hizo eso esta te quedó buena y te hizo un día esta te quedó tú sabes que no he tenido la oportunidad todavía de que me han dicho que está malo pero lo más seguro te hablan mentira pero este este es Masterchef no es que yo me invitaron a Masterchef tú debes de ir a uno de Celebrity y fuiste no fui no fui porque estaba tenía que ir en Estados Unidos ¿sabes hacer mofongo? ¿eh? ¿mofongo ¿sabes hacer? no lo he hecho pero le tira pa'lante ¿sancocho? no lo he hecho pero lo sé hacer oye un técnico un técnico de la cocina para cerrar para cerrar ya tenemos hora y vende oye aquí aquí salmón con Cano que vino y habló Juan Francisco y todo hablando de los crujados de la pelota dominicana en Santiago ya una porquería ahí es que voy con los estadios de Lidón ¿qué te parecen a ti? una porquería nosotros somos nosotros somos el país número uno en pelota se puede decir ¿verdad? y no tenemos un estadio que nos represente como así como así si hacen una olimpiada aquí van a meter los peloteros los mejores peloteros del mundo en una en una choza ¿no? nosotros tenemos que tener un estadio que nosotros nos sentamos identificados con eso uno crujado de actos para profesionales que el pelotero esté en su casa yo no yo me voy para el estadio pero tú quieres llegar a las cuatro al play porque tú no tienes una vaina todavía con malla y la alfombra de los tiempos desde antes ¿qué es eso? que tú no te puedes acostar en una alfombra ¿no? tienes que darle presencia y darle profesionalidad que el pelotero se sienta cómodo para que te des tu 100% ahí afuera pero una loquera y habiendo el espacio ¿no? cuando vino Detroit y Minnesota hicieron muchas renovaciones aquí destruyen mucho nosotros mismos destruimos las cosas rápido pero donde hay una organización no se destruye tú tienes tu capitán ¿verdad? si tú estás viendo que él te agarró y tiró el papel donde uno debe multado como hacíamos en Texas Beltré Beltré te multaba si tú comiste tú dejabas el plato ahí o dejaste una cuchara ahí y estabas multado ¿cómo? tú comías y limpiaba porque es parte de nosotros entonces así se cuidan las cosas pero aquí no y que todavía una ducha con el agua fría tú después de un juego chipeando casi no me desencantaba me desencantaba me desencantaba bastante porque no había no había un cuidado no había uno la mayoría de los equipos ¿cómo que no tienen una piscina de agua caliente? que no tienen una piscina de agua fría ¿qué es eso? no un jacuzito aquí frío un jacuzito aquí caliente eso no sale en nada denle incomodidad denle profesionalidad a la a los peloteros para que se sientan cómodos para que se sientan bien y para que jueguen más grandes ligas y hacer un estadio de verdad tú tenés unos años escuchándote con eso esos plays que tú oye uno porque esos tigres hay que hacerle salud lo que juegan ahí es que se tira de pecho ahí en el outfield es una pista de motocross mucho estadio aquí ¿cómo qué? una pista de motocross y tú te tuviste que tirar de pecho muchas veces sí pero ya yo lo tenía timiado papá ya yo veía los pitillos de la grama ¿sabes por dónde era el asunto? de la grama mucho afuera y en la superficie no eso tiene que irse para adentro y que el hoyo no se quede que tú puedas doblar uno porque se crió jugando en play mal y uno no le paraba eso pero cuando tú vienes de grandes ligas donde un nivel a otra vaina aquí tú dices no pero esto es una desorganización fuerte ¿cuál es la ciudad de Estados Unidos donde tú eres más popular? Milwaukee cuando tú caminas por la calle y foto yo soy un artista ahí ¿qué? ¿qué es lo que tú eres? un artista o sea tú aterrizas en Milwaukee y desde que tú llegas a tu restaurante hay un problema de salir go 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 y foto ¿cómo que te dicen? go 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 hay una placa en Milwaukee retirada de Gómez yo soy un flow allá un flow oye pero yo soy un artista no es duro duro oye en Santiago en Santiago también en Santiago tú sales de Santiago seguro que foto y foto yo soy un flow allá también ¿santiago? sí ok pero hay peloteros más más Santiago más famoso que tú hay peloteros más famosos que yo pero es que no hay ese flow así ¿cómo así? que conecta con la gente sí de verdad ¿qué manera te guanda? ¿tú vas a sentar a andar con chofer con seguridad o tú? no yo ando ruling normal normal tú solo yo sí sin para la nadie y muchas veces tú me ves en chancletica camisilla oye pero me parece pero tú eres Carlos ¿cómo tú? y yo digo ¿cómo voy a andar yo en un supermercado? ¿cuándo cómo? con Dominican Watchman arriba no no es así el flow ok tú sí eres humilde porque la gente si te ve vestido de una manera ya por ahí determinan que tú eres humilde eso está mal eso está mal y ese modo Santa Claus yo no soy Santa Claus ¿cómo modo Santa Claus? explica Santa Claus sí ese modo Santa Claus de que tú tienes que estar dando de todos lados no yo no ando dando espérate no no eh mi papá mi patrón Carlos Gómez no yo no ando dando ¿qué pensé yo tu carrera? yo doy lo mío al que yo quiera al que yo sienta que se lo tengo que dar tú me vienes a mí pidiéndome no que los hijos míos que para la escuela que la vaina que digo yo es verdad lo necesitan lo necesitan no tienen para ir a la escuela no le hace falta una mochila le hace falta unos zapatos pero yo te vi a ti el sábado rompiendo cerveza y bebiendo bacano entonces yo mi esfuerzo y mi sacrificio no te lo puedo dar a ti porque tú te bebiste los cuartos de la mochila del hijo tuyo no va no va tú me puedes ponme como que yo soy el más malo del mundo no va entonces yo me casé desde Santa Cruz antes yo hacía actividades grababa esto ahora no yo ando normal yo veo algo que yo me paro y sin decir quien yo soy sin decir quien yo era va voy al hospital esto va yo no tengo que estar diciendo lo que yo hago si hace me imagino que obras sociales que la gente no se entera hay obras que he tenido que hacer la pública porque vienen de donaciones que tengo que hacer lo público pero mi cosa mía de Carlos Angel y Gómez Peña nadie tiene que saberlo eso es mío déjame decirte que tal la entrevista más la que nosotros hemos hecho Carlos y ustedes no dijeron nada hay pila de vaina como cual muchísima muchísima como que tema te gustaría tocar que no hemos tocado por ejemplo no ustedes yo no quiero chimiar contigo porque tú a veces arrancate no ustedes son los analistas del flow no tú pusiste una vez hay unos chismecitos y eso broma mira yo te voy a decir una banda Carlos entró a la crónica deportiva no pero fue una gente que le quiso entrar a los cronistas no no mira mira te oléjate pero no se sepere te voy a hablar claro habla claro voy a pedirle excusa nuevamente a todos los cronistas muchas gracias te voy a pedir excusa nuevamente lo hice en un momento pero para que no se vea dije ah no él lo hizo porque estaba con el agua en el cuello como dice Santana Martínez no yo lo hice sincero porque vi que el comentario que hice no lo hice pausadamente no pensé bien para decirlo lo que yo quería en verdad decir ok porque ese mensaje fue para una persona exacto no para todo entonces yo lo dije así pero no yo soy una persona que un momento de mi carrera me afectaba lo que pensaban de mi me afectaba mucho me quitaba el sueño porque sentía que no eran justo conmigo porque yo no era una persona ni nunca he sido una persona de dañar de meterme en vaina de nadie yo soy yo yo jugaba de una manera fuera del terreno yo no tengo tiempo para otra cosa que no sea mi familia y mi persona entonces al yo ver que eso no se destacaba que no lo exaltaban me frustraba y me sentía mal hasta que después madurando entendí que yo no puedo complacer a todo el mundo yo soy una persona que tú puedes hablar de cualquier tema y que te haga una controversia con una parada no no espérate mantente quieto yo te prendo feo no 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 está bien desde la presidencia oh espérate espérate yo lo quemo de una vez aguanta como tu Santiago ¿Santiago está bien? estamos bacanos en Santiago está creciendo la industria está bien la economía muy bacana puedo comprar un apartamento en Santiago darle un buen Ricardo por ejemplo que tiene miles de dólares por invertir en el país oye Ricardo quisiera comprar un apartamento en Santiago ¿puedo hablar con Carlos Gómez para los blogs la varilla la inversión claro nosotros allá en la ferretería a la persona cercana a uno uno tiene su ¿a crédito? sí a dos años tres años de crédito no espérate si no el banco no me da mis dos años atención a los muchachos ¿a quiénes? a los muchachos jóvenes que van empezando el flow ahora ajá le van a llegar mucho este es el mejor negocio este es el mejor este te va a buscar tanto no que si invierte esto te va a buscar tanto respuesta para eso pero ¿por qué no te lo busca tú? a lo tú el negocio búscatelo tú no se metan en vaina que ustedes no saben manillen su dinero vivan del día a día no usted se puede comprar un Lamborghini yo me puedo comprar un Lamborghini y no lo compro porque considero que un Lamborghini en este momento no es el vehículo que yo necesito y que me va a ahorrar dinero para yo usarlo en otra cosa en el futuro entonces no vivan para el otro vivan para ustedes complácanse ustedes vivan su vida ustedes que vive para el otro siempre va a vivir infeliz ¿por qué? porque tiene compromiso para complacer al otro ¿y vivan como Carlos? yo soy bacano yo hago bacano oye pero es un mensaje de gratis a los muchachos yo hago de todo yo hago de todo de todo y he hecho de todo vuelo a primera clase vuelo privado manejo carro exótico y todo pero es por etapa y por y por yo no me compré ningún carro de lo que me compré exótico que fue con mi salario con mi salario no ¿y con qué tú te lo compras? con los bonos nosotros ¿qué carro exótico por ejemplo que tú te compraste? el carro de mi sueño era un Roy Roy y a los par de meses me lo desbarataron me chocó una señora que fue en rojo y me desbarató el carro ¿allá? aquí aquí en Santiago sí y fue un mensaje dijiste no vas a coñer con Roy Roy no, no jodo más allá tengo un vehículo bacano chilling pero no dije que que yo muchas veces ando hasta en una Peugeot de 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 delivery yo no ando o sea que no hay Ferrari ni hay no, en su momento pero ahora no es el momento no porque no lo haya materialmente sino porque no le voy a tener un Porsche tres años con el Porsche 1800 millas no lo movía lo vendí de una vez dije no y compré una tierra de una vez por ahí y ya estamos haciendo diligencia en nuestra tierra para hacer dinero también porque que no podemos ponernos en esa está preclaro oye yo no me quiero ir por Dios y no tenemos que ir por el tiempo vámonos, vámonos ya óyeme Jesús Señor hora y 33 según el reloj de la grabación de aquí Carlos gracias a ti por hacer este esfuerzo de llegar hasta aquí ahora se va a comer a un restaurante capitalino importante no, no vamos a comer flow hoy fósforo ¿con qué? fósforo ¿qué es lo que es fósforo Carlos? es fósforo vainita del mar pecanismo Carlos Gómez con nosotros papá gracias mi loco afrodisiaco afrodisiaco hasta la próxima bye bye chau 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 chau